¿Por qué después de hacernos el amor me dejas una extraña sensación? Te beso y tú finges dormir, normalmente te rendías sobre mí Antes tú te desnudabas frente a mí, ahora te cuidas y te encierras al vestir Tesoro mío, tesoro mío, si supieras lo que vivo Me provoca abrazarte como antes y amarte como nunca Y sentir que aún eres mía Prefiero callar y no decirte que Que volví a ver al hombre que tanto amé ¿Por qué tuvo que aparecer él otra vez? Si contigo yo había conseguido la paz al fin Tesoro mío, solo mío, tesoro mío Si supieras lo que vivo Me provoca que me abraces como antes Y que me ames como nunca Porque quiero ser solo tuya Porque quiero ser solo tuya Tesoro mío, solo mío, tesoro mío, solo mío, mío, mío Me provoca abrazarte como antes Te menos déjame en vez como nunca Y lo has hecho en tu vida Tesoro mío, justoro mío, jag sustainable Tesoro mío, jag Gracias por ver el video.